¡PATRÓN! ¿Qué estás haciendo? ¡PATRÓN! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me estoy ocurriendo abrir la boca! ¡Si no te pongo de patitas a la calle! Está bien patrón ¡Hola! Mi amor ¿Ya estás en la casa? Sí ¿Algún problema? No puedo venir tranquilo a mi casa No mi amor, ninguno ¿Y qué haces aquí? ¿No se supone que deberías estar en el médico? Sí mi amor Lo que pasa es que el doctor me atendió temprano y por eso pude llegar hasta ahora ¿Por qué no me avisaste? Sabes bien que debes avisarme todas las cosas que haces ¡Para eso soy tu marido! Sí mi amor Discúlpame No va a volver a suceder ¿A dónde vas? ¿Qué pasa mi amor? ¿Te vas a duchar? Sí Ahora déjame solo La próxima vez La próxima vez Dime a la hora que vas a venir ¡Vete a hacer el almuerzo! Ni para eso sirves Pero mi amor Tengo que avisarte la hora que voy a llegar a mi propia casa Sí, a tu propia casa ¿Que no me escuchaste? Sí Vete a hacerle el almuerzo Ni se te ocurra decirle nada Ya sabes lo que te va a pasar ¡Vete a la cocina! Vamos a tener que dejar para otro día ¿Es en serio? Pero bueno mi amor Yo voy a frear tu llamada Vamos Vamos, vamos Ven, ven Ven, ven Ven mi amor Ven Pero bueno nos vemos Yo te llamo ¿Ya? Cuidate Por favor lavarme estas papas ¿Si? Sí Señorita Melissa Necesito decirle algo Claro Dime ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Su marido le grita mucho Es muy g***o como usted Y usted es tan buena con él No digas eso Lo que pasa es que Ese es su carácter Y además hoy está de muy mal genio Bueno Si usted lo dice Sí Pero ven date prisa Porque ya sabes que a Jorge No le gusta comer tarde Está bien señorita Mi amor Llegaste temprano Sí Seguime algo de comer rápido Que tengo hambre Mi amor Discúlpame Aún no te puedo servir la comida Lo que pasa es que Hoy me sentí muy mareada Y no pude cocinar temprano Como a ti no te gusta que duerme Te cocine Claro que no No Sabes bien que no me gusta que Me cocine Para eso te tengo a ti Es lo único que tienes que hacer Y no lo haces ¿Sabes qué? Te voy a la calle Ahí me sirve mucho mejor Pero mi amor Suéltame ¡Jorge! Mi reina Contigo me siento tan bien Tú me haces olvidar esos malos momentos que vivo con Melissa De eso se trata mi amor Complácepe todo el tiempo que tú quieras Pero sabes Ya estoy harta de ser la segunda opción de alguien ¿Hasta cuándo tengo que soportar todo eso mi vida? Tranquila mi vida Esta semana le voy a pedir el divorcio a ella Y mi abogado dijo que ya está en casi todos los papeles Así que ella no se va a quedar con nada Eso me alegra saberlo mi amor Saber que voy a ser la nueva señora de la casa ¿Un brindis por eso? Si no Llevo mucho tiempo esperándote ¡Y no llegas! ¿Sabes qué? Siéntate Tengo algo importante que decirte Yo también tengo que hablar contigo Pero quiero ser quien hable primero Está bien ya, pero que sea rápido ya Que lo mío es más importante Esta semana he estado yendo mucho al doctor Me hizo unos exámenes y... Aquí están los resultados No me vayas a salir que estás embarazada Sabes bien que no estoy preparado para eso No puede ser No puede ser ¿Por qué... ¿Por qué no me lo dijiste antes? Claro que lo hice Te lo dije muchas veces Pero tú nunca me hiciste caso ¿Cuánto tiempo te queda? Apenas unas semanas ¡Vamos! ¡Vamos! Tres ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! Pamela Necesito decirte algo Lo nuestro se acabó Ya no me busques, ya no me llames Pamela Pamela, mi mujer me necesita Entiende eso, ya Adiós Amén 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 Amén. ¿Despertaste, mi amor? ¿Quieres algo? He dormido mucho. Estaba muy cansada. Pero quiero que hoy me lleves a un lugar bonito en donde pueda ver el atardecer. Lo que tú quieras, mi amor. Está hermoso este lugar. Sí, mi amor. Podemos quedarnos el tiempo que tú quieras. Hace un poco de frío. ¿Deseas un café? Gracias, mi amor. Sí. Por favor, cómpranos tres cafés. Está bien. Mi amor, quiero agradecerte por lo buen esposo que has sido conmigo estas semanas. No sabes cómo me arrepiento de no haberlo sido todo el tiempo. Fui un tonto. Me dejé llevar por la costumbre. Me dejé llevar por la costumbre. Y me olvidé que el amor es una llama. Que hay que mantenerla viva, aunque sea con pequeños detalles. Que hay que mantenerla viva, aunque sea con pequeños detalles. No hay que mantenerla viva. 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 Tanto así... Jos3 Son, por favor, testimonio. Sin momento. No hay ni as поci, ni. No hay circulation. No hay que mantenerla viva. Porque fui la mujer más feliz a tu lado Porque aunque no todo te dejé Estuve muy fuerte Para siempre, mi amor Para siempre Te prometo que nunca te olvidaré Guardaré esta carta Para siempre Mi amor Mi amor, no No, mi amor Aprende a valorar Y demostrar tu amor a la persona que está contigo No esperes que sea demasiado tarde La vida no siempre te va a dar una segunda oportunidad Ama con el corazón Y disfruta cada momento como si fuera el último